Hola Andrea, llegamos hasta el barrio de Palermo. Vamos a pasar a buscar a Hernán. Empezamos la semana con una historia de amor. Él está en este momento desayunando en un bar con Lorena, su novia, y vamos a llevarle el pancito para que lo unte con mermelada, con queso blanco, con lo que a él le guste. Lo que él no se imagina es que junto a este desayuno va a venir una gran sorpresa. ¿Por qué? Porque para Hernán, hoy puede ser, buen provecho. Su pedido, señor... No hay problema, está todo bien. ¿Seguro? ¿Te ensucié? No, soy Hernán. ¿Cómo es tu nombre? Hernán. Parese, Hernán, por favor, venga. Bueno, me tenés que ayudar porque venimos a buscar a alguien. ¿Estás nervioso? Sí, es la primera vez que me pasa algo así. ¿Que te tiran el pan encima o que te vienen a buscar la televisión? Las dos cosas. Las dos cosas, sí. Matamos dos pájaros de un tiro. Exactamente. Bueno, yo te cuento, venga a buscar a alguien. Me tenés que ayudar porque hay que convencerlo que suba al micro. Yo no sé si lo va a querer. Y bueno, vamos a intentarlo. ¿Sí? Vamos. Yo busco a Hernán, el novio de Lorena. Pero eso ya es otro problema, eso soy yo. Ese sos vos, porque alguien pensó en vos. Y hoy... Estoy re bloqueado. Hoy estás re bloqueado, hoy puede ser. Hoy puede ser. Me encantaría si llevas hermoso algún día tener clientes como él. Le tiré todo encima y me dijo, no hay problema, yo me limpio. Me encanta la gente así. Up, para arriba. Hernán conoció a Lorena en la peor situación de su vida. Lorena estaba cuadripléjica después de que su ex novio le pegara un tiro. Hernán fue quien la ayudó en su recuperación y le ofreció casamiento muchas veces. Lorena siempre le dijo que no, porque ella siente que es inferior y por eso le decía que no. Pero hoy Lorena piensa diferente. Esta es la historia de Lorena y Hernán. Yo lo amo. Tengo fecha para casarnos el día 28 de noviembre, a las 12 del mediodía, en el registro civil de Berazategui. Bueno, Hernán, esto es un reconocimiento de todo lo que vos haces por mí. Quiero que sepas que te amo, que eso es lo más importante que me pasó en la vida. Y que quiero pasar el resto de mi vida con vos. Te amo. El viernes, ¿qué tenés que hacer, Hernán? Nada, bueno, ya tenés que hacerte casas el viernes, Hernán. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Llegamos con todo? ¿Sí? ¿Está bien el viernes? Este viernes, ¿eh? Este viernes. Ahora, que es 28, ¿te animás? Sí. ¿Sí? ¿Seguro? Sí, con todo, sí. ¿Con todo? ¡Bajamos todavía! ¡Bajamos! Mira, tenemos el hotel, porque como toda boda tiene que tener todo, todo lo suyo como boda que se precie de tal. El hotel Cuirinale de Colón, Entre Ríos, les regala tres noches para que vivan una luna de miel inolvidable. ¡Inolvidable! Y la reserva, si vos querés ir también.